Te voy a mostrar un baño para personas que usan silla de ruedas. Mira, la puerta es bastante ancha y todo el espacio que tiene. Puede pasar por acá, se puede sujetar. Y toda esta parte de acá también, si se quiere levantar, tiene para hacerlo con estos cierros. Algo que primera vez en mi vida que veo que debería de estar en algunos baños, por lo menos en los asilos, en los lugares donde hay gente mayor. Bueno, algo más de este país maravilloso. Confíjense.